Bueno, yo te voy a poner algo de mí. Yo estudié aquí Misión Robinson, en las oficinas de Imerca. Mi profesora era la Gale Castellano, una guardia nacional, estudia a Lincoln, estudia un poco de profesora. Empecé en Robinson 1, Robinson 2, ahora tengo tercer semestre de Misión Riva. Entonces, ¿cómo no voy a permitir que él se postule? Sí, tenemos hasta barrio adentro, el Mercal, todo, todo. ¿Cómo? El presidente de Venezuela, chicos. Viene otro y lo que va a ser, imagínate, ya ganaron una gobernación y ya quieren desalojar barrio adentro. ¿Qué será si no gana el presidente? Nos votan todas las misiones de aquí.